El amor será, por siempre y siempre, no cambiará. Y cantaré, cantaré, donde vuelvo el yo, cantaré, cantaré, vuelvo el cielo, y cantaré, nadie como tú. Yo soy, y cantamos yo, yo soy. No gritamos, en la huelta de la pared, tu nombre es de su causa, yo soy, cantaré, cantaré, Porque las cintas divinas no son la base de una teología o la base de una religión las citas divinas son la creación de un Dios que insiste en estar presente en medio de su pueblo y esta cita divina de Pesach es una de las formas a través de la cual Él se les inventa se humilla, se limita en el tiempo y te visita el Señor está aquí y usted acaba de aceptar la invitación de presentarse delante del creador del universo esto no es una reunión religiosa esto es una santa convocación con el Rey del Universo y esto es bien fuerte hermano pero es la realidad que nos ha acompañado por tantos años cantamos en cada culto y seguimos vacíos hasta que nos damos cuenta que las instrucciones son simples son sencillas porque Yahweh quiere que todo el que tenga hambre y sed lo encuentre así que dice aquí que en el mes primero que sabemos que no es enero es este mes a los 14 del mes que fue ahorita hasta antes de caer el sol así que si usted llegó aquí ahorita cuando estaba el sol usted no entró en este lugar físico usted entró en una cita con el Rey del Universo eso es la forma de nosotros entender esto hermano así que estamos frente a un mapa como cuando usted está en Plaza de las Américas quiere llegar a una tienda y no sabe cómo llegar y el mapa dice you are here y si tú quieres llegar a esta tienda tú vas a seguir las instrucciones así que las instrucciones dicen en el mes primero ya identificamos el mes primero que es este el día 14 ya lo identificamos que es hoy antes de caer el sol eso quiere decir que literalmente todos estamos ahora mismo delante del Rey del Universo y esto es serio y esto es real aleluya pero lo más importante es que tú pongas el corazón y la pasión en las instrucciones de la Torah porque es ahí donde encontramos al Señor y ahí es donde vamos a conectar con el Espíritu así que tenemos que tener en nuestra mente número uno que hoy el Señor quiere que te acuerdes que una noche como esta todo el pueblo de Israel salió de Egipto y quiere que te acuerdes de eso ya tú algo yo sí sé yo estaba ciego y ahora veo de oída de oída había oído mas ahora mis ojos lo ven no es lo mismo hablar de Jesucristo que ver a Yeshua a Mashiach cumpliendo las fiestas no es lo mismo simplemente ver una película el Viernes Santo que entender que en la Pascua murió el Cordero que en Parasí y la Madura fue sepultado que en Primicia fue resucitado que en Shavuot se envió el Espíritu Santo que entonces al otro lado del año viene la fiesta de la trompeta porque la novia está esperando que llegue el esposo porque entonces diez días después viene Yom Kippur que es el día del juicio porque el rey el que es Mesías ahora es rey y tiene autoridad para buscar el libro y luego cinco días después Cabernacro que es el milenio y después del milenio el día octavo que es el día que tú entras en la plenitud de tu consagración cielo nuevo y tierra nueva tú tienes tres etapas ciento veinte años mil años y eternidad si tú te crees que esto es toda tu vida estás equivocado estamos empezando en el plan del eterno pero tu futuro lo puedes decidir esta noche ¡Gracias! 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 Mi paz sobre Israel, mi nombre es Israel, mi paz es poder. Que Adonai te bendiga y te guarde, que su rostro resplandezca sobre ti, sobre ti. Que Adonai tenga de ti misericordia y ponga en ti paz. Y ponga en ti paz, y ponga en ti paz. Y ponga en ti, y ponga en ti, y ponga en ti paz. ¡Gracias! Señor de Israel, levántate, con tu fuego dos novenos, amor a tribu y nación. ¡Gracias! Señor de Israel, levántate, con tu fuego dos novenos, amor a tribu y nación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!